Hola que tal compañeros y compañeras Gamer de YouTube, mi nombre es MrGobRock y en esta ocasión les voy a mostrar un juego para Android muy adictivo, muy entretenido, que sí o sí deberían tener en sus dispositivos móviles. El juego en cuestión se llama Zombie Tsunami. Les voy a pasar a comentar más o menos lo que es primero el menú principal, que es donde estamos, y después vamos a ver lo que es el juego en sí. Primero tenemos trofeos, yo no tengo ninguno, si bien lo terminé el juego, lo pude completar en su totalidad, tuve que formatear el teléfono porque andaba muy lento, aparte este es un teléfono nuevo que compré hace poco tiempo, pero el teléfono anterior donde yo le jugaba lo tuve que formatear y perdí todos los datos, así que por eso lo ven así limpio. Lo único que me quedó es la mejor puntuación, que es 81, eso porque inicié sesión con Facebook, así que si ustedes quieren compartir su puntuación no hay ningún tipo de problema, está bueno esa competitividad que generan estas clases de juegos. Vamos a ver las misiones, salta durante dos segundos, vuelca dos vehículos, consigue cuatro de bonificación. Estas misiones son muy sencillas porque es el inicio del juego, porque es como si nunca lo hubiese jugado, así que vemos ahora mercado, tenemos para comprar rasquegana, grupo de civiles, son mejoras para ganar más monedas, los fondos son los escenarios que tenemos, pasar las misiones, lo que tiene es que son bastante caros, tenemos que juntar muchas monedas para llegar a comprar algo de esto, y lo que tiene es que las misiones generalmente se repiten, o también lo que tiene de malo es que nos dan una misión, por ejemplo, de saltar la misión y como verán son 4000 monedas y cuesta bastante llegar a juntarlo. Eso es lo peor de este juego, creo yo, después tenemos accesorios para los zombies, gorra zombie, sombrero vaquero, cresta, linterna, calabaza, bueno, una buena cantidad, que si bien es más estético, no nos ayuda en lo que es el juego en sí, pero lo hace bastante entretenido también para desbloquear. Tenemos las mejoras, un zombie más por nivel, mejorar el tsunami, mejorar el ninja, y vemos todos los especiales que vamos a ir teniendo durante el juego. Le voy a pasar a mostrar ahora sí lo que es el juego, le damos a jugar. En la parte superior de la pantalla tenemos zombies por 2, es la cantidad de zombies que tenemos hasta el momento. En la parte superior izquierda tenemos las monedas y los cerebros, o sea los zombies que hemos llegado a transformar, a la gente, los civiles mejor dicho. Tenemos la puntuación del mes mejor del amigo, la mejor puntuación, la que tenemos que superar también. Y básicamente el juego es esto, tenemos que ir recorriendo, tratando de comer a todos los civiles, y hacer una mejor puntuación y llegar lo más lejos posible. Obviamente se va a ir poniendo más rápido a medida que avancemos, y más difícil también. Como verán, yo llevo 6 en esta ocasión, tenemos que juntar las monedas para hacerlos perfect. Y cada vehículo que pasamos, como verán dice 8, es el colectivo 18, o el bus, omnibus, o como le digan en sus países. Ahí tenemos un especial, los jugadores de fútbol americano. Tenemos por cada vehículo una cierta cantidad de zombies para poder destruirlo y comer a los civiles que se encuentran dentro. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y si no estamos bien familiarizados con la cantidad de zombies que tenemos, obviamente tenemos que fijarnos arriba que dice, por ejemplo, por 8, y nos vamos a dar cuenta la cantidad que tenemos y si podemos destruir o no el vehículo. Tenemos que esquivar bombas. Este, el tanque nos pide 12 zombies que tenemos, que no los tengo. Ahí vemos que cambió el fondo. Bueno, ahí sí tenía como para destruir el vehículo, pero por desesperado lo terminé saltando. Y ese, el avión es el más difícil porque tenemos que conseguir 16 zombies. No siempre se consiguen todos porque obviamente nos van quedando algunos en el camino. Ahí tenemos otro especial. Este del balón, este especial que se hacen como globos, es bastante malo. Creo yo que es el peor especial de todos los que llegamos a tener. Y el mejor, van a ver si, no sé si lo voy a desbloquear en este gameplay, pero es el zombie Z, creo que era así el nombre. O monstruo Z, o algo por el estilo. Ahora se lo voy a mostrar, si puedo. Espero que les guste este video, este juego. Si se lo descargan, me dejan sus comentarios. Si quieren que juegue algún juego en especial, que se los muestre. También me dejan sus comentarios y yo lo voy a estar bajando en la brevedad. Ahí perdí todo. Pero bueno, es básicamente para que ustedes vean cómo es el juego. Estos son la cantidad de zombies que vamos comiendo en el nivel. Cuando llenamos toda esta planilla, nos da un rasca y gana, que sería como un boleto de lotería o algo similar. Y al rascar nos pueden llegar a dar mil monedas, nos pueden llegar a dar mejoras en el especial, monedas por dos y cosas semejantes. Bueno, eso es básicamente el juego. Espero que les haya gustado este gameplay. Espero que dejen sus comentarios, como les decía. Y si quieren saber algo en especial, si yo se lo puedo llegar a decir, algo que yo sepa, no duden en preguntármelo. Muchas gracias por ver el video. Les dejo mis saludos a todos ustedes. Hasta luego, gente. Que anden muy bien. Gracias. 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 Gracias.